Confirmado, Mirna, por parte del Departamento de Comunicaciones de la Empresa Nacional de Autopista, retorna al sector privado el ingeniero Carlos Barnes, quien ejerció en esta entidad desde el año 2015. Destaca un comunicado de prensa que entre los logros de la gestión del ingeniero Barnes está el aumento significativo en los ingresos, la reducción de costos y la implementación de soluciones creativas, aseguran ellos, además del uso de tecnologías de reconocimiento óptico. Esto en las diferentes casetas de peaje de la Empresa Nacional de Autopista. Funcionario del actual gobierno que también retorna al sector privado, destaca este comunicado de la Empresa Nacional de Autopista. Entre algunas de las situaciones que se dieron con este funcionario, recordemos, está algunas discrepancias con la salina anticorrupción Angélica Maitín en su momento y también con el procurador de la administración, Rigoberto González. Toda vez que, recordemos, el ingeniero Barnes propuso un aumento de tarifa en alguna de las casetas y el procurador y la salina anticorrupción le recordaron que él tenía que hacer las debidas consultas y en su momento eso causó discrepancia. Así que renuncia que en este momento ya es confirmada por el Departamento de Comunicaciones y destacan que retorna al sector privado. Así las cosas. Vamos a estudios con más noticias. ¡Gracias!